Yo sé que tú estás conmigo por mi dinero. No me hable mentira, yo lo sé. Cariño, no es verdad. Mira, he tentado que te voy a invitar a cenar esta noche. Yo te invito, pero tú pagas. No, 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 yo mejor me voy. ¿De acuerdo? ¿Y por qué, mi amor? Lo que le pasa, él tiene como un drama, una cosa, y me preguntó, mira lo que me preguntó ahorita, de que él siente que yo estoy con él por dinero. Obviamente que yo estoy con él por dinero. Oye, yo te voy a preguntar, ¿y por qué decirlo por esto? Pero yo entiendo a qué viene eso ahora, si él sabe muy bien que es así. Sí, Romero, pero es que tú también le estás cargando la manito mucho. No, pero es que realmente yo no lo estoy ni siquiera molestando mucho, solamente en alguna u otra necesidad. Pero yo no entiendo que el problema tuyo es que alguna u otra necesidad son necesidad uno, necesidad dos, necesidad tres. Lorena, tú eres amiga de él. Los siete días de la semana, siete necesidades no son justas. No, no, yo soy amiga tuya, pero te estoy diciendo las cosas como son. ¿Y por qué también eso se basa la amistad en decirte las cosas como son? Tú lo llevas un poquito forzado. Y él fue que decidió tener una relación así. No fui yo que lo obligué a nada. Bueno, pero... Él no lo sabía, pero sería que él pensaba que yo me hubiera metido con él solamente porque lo amaba yo. ¿Y tú no hablaste claro con él cuando tú te metiste con él? Bueno, yo le dije que me agradaba, me agradaba a él y todo lo que... Sí, pues tú le dijiste que te agradaba a él, no su dinero. Ahí es que está el problema. Bueno, puede ser que se haya confundido y piense que yo estoy con él porque estoy enamorada de él realmente. Y ahora fue como que asimiló la realidad. Bueno, también. O puede ser que haya gente que se hayan dado cuenta de cómo tú eres y le hayan dicho. Sí, puede ser algún creador de su amiguito. Sí, porque tenemos amiguitos que no son fáciles, la verdad. Ya mejor cambiemos de tema. Sí, yo lo que voy a tratar de evitarlo cuando él me mencione, va a ir a como eso. Sí. Sí. Bueno, mi amor, vamos a hablar de la compañía. Hermano, mire, lo que yo le aconsejo a usted es que una relación por interés nunca va a ser productiva, siempre va a ser por interés. Ahí no hay buena fe. No, sí, yo he notado algo de ella porque ella siempre como que está... Siempre se enfoca como en lo que yo tengo para ella. ¿En lo material? No, sí, no veo como ese amor que de allá para acá... Como que no hay una entrega, ¿tú entiendes? Lo que pasa es que usted tiene que buscar a alguien que lo ame, no que ame lo suyo. Es una cosa muy diferente. Hermano, te digo la verdad, yo estoy cansado ya de esta situación. Yo realmente voy a tener que separarme, voy a tener que dejarla porque... Dime, ¿cómo hacer por lo que yo tengo? Por mi dinero, por lo que yo tengo, no de mí, por lo que yo tengo. Por eso tiene la culpa usted. Porque cuando usted se enamora de alguien o busca a alguien, usted tiene que... O sea, usted tiene que poner a esa persona a prueba. Y cuando usted está enamorando a alguien, usted lo primero que hace es que analice a esa persona. Si es por interés o por amor que está con usted. Y si tú la ves haciendo unos dramas cuando quiere... No, pero ven acá. Eso te embulla a uno para tener a uno invuelto en su tille. El error del hombre, que siempre va presumiendo de lo que tiene la mujer. Y después se está quejando que son interesadas. Entonces, por eso que digo que usted tiene la culpa. Porque usted le dice, yo tengo un avión, yo tengo un barco. Y después se está quejando que... Cranca esa palabra, yo tenía la culpa. Porque realmente... Final. Vamos a ver entonces. ¿Pero Dios que no se repita el error? No, no, tú verás. Dime a ver, ¿qué tú vas a hacer? No, no. Yo no voy a hacer nada. ¿A ver, amorita, entonces? Pues cuídese. Ya tú sabes. Dale. Me saluda a tu madre. Entonces, cariño, me hiciste la transferencia. Tú sabes que tengo que hacer algunas cositas. Dime, que no escuché nada. Mi amor, que me hagas las transferencias. Que es que me hace te he olvidado y te lo estoy acordando, cariño. No puedo. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Pues nada, porque me he dinero a mí. Yo le deposito a quien yo quiero. Nuestro, cariño. Nuestro. Tú estás conmigo y por ende tú tienes que ser un patrocinador y colaborar. Sí, mi dinero es nuestro. Así como ese gran amor que tú sientes por mí. Claro. Yo siento amor por todo lo que tú tienes y por ti. Principalmente mi dinero, lo que yo tengo. Sí. Sí. ¿Por qué, cariño? No. Te noto como raro. ¿Qué pasa? No, no sé. Así tú me conozco. Y estás como nervioso. Te veo con la mano. Sé claro conmigo. Sí, seré un neto contigo. El otro día tú saltaste con algo raro, preguntándome que si es verdad que yo estoy contigo nada más por tu dinero, que qué sé yo cuánto. Y yo creo como que hay que hablar de eso, claro, porque tengo como diciéndome ahora dije que no me va a hacer la transferencia ni una de eso. ¿Qué es lo que pasa? Se nota que hay algo raro porque muevo la mano de esa forma, ¿verdad? Claro, dime. Sí, hay algo raro. Lo raro es... ¿El qué? Que se acabó el relajo aquí. ¿Cuál relajo? Esta chercha que tú tienes conmigo se acabó. Yo me di cuenta de eso es real lo que tú sientes por mí, que es pura... No te estoy entendiendo, de verdad que me siento como aérea. Sé claro. Ya, no te daré más dinero. No habrá más salón, no habrá más compras, no habrá más viajes, no habrá más cumpleaños, no habrá más salidera, no habrá más... Mira, ni una pizza. ¿Cómo? No, ni una pizza. Exacto. Estoy totalmente negativo contigo. Y otra cosa, creo que lo nuestro debe terminarse ahora mismo. Bueno, si en ese caso tú no me vas a poder dar ninguno de los servicios que tengo hasta el momento, creo que es lo mejor, sí, terminamos. Exacto. Nos vemos entonces. Vienen como ovejas, como ovejitos disfrazados de lobo por dentro. O vienen como lobos disfrazados de lobo, se me olvidó, pero total, toditas son iguales. Que se vaya mejor solo que mal acompañado.